RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión 8 de la mañana, un minuto, continuamos con más noticias aquí en el canal RTV Uno de los temas, Pedro, que no lo podemos dejar por buena porque es algo que se vivió el día miércoles 20 de julio fue la marcha prácticamente en protesta por la dignidad de este departamento donde se le exige al gobierno nacional que le preste mucha más atención a un departamento como es el Chocó un departamento que le ha entregado mucho a Colombia y al mundo pero que Colombia no le ha entregado nada a él como si los chocuanos no existiéramos por momentos eso mantiene indigna a la gente pero está en línea el doctor Antonio Andrade que es una de las personas, otras cosas que construyó el pliego de peticiones y estuvo también con otro grupo de amigos al frente de esta marcha Doctor Andradez, con los buenos días cuéntenos qué balance podemos hacer de la marcha del 20 de julio Bueno, muy buenos días, un saludo para el equipo de RTVC y para toda la audiencia bueno, primero aclarar que yo no construí el pliego, lo construimos todos hice una simple relatoría y una conjunción de ideas que se han ido estructurando de una manera organizada pero que realmente el pliego surge de las inquietudes y de los aportes de todos los chocuanos que nos hemos vinculado al proceso desde todas las subregiones del departamento con relación a la evaluación que se hizo el día de ayer perdón, el día sábado pues considero que fue positiva en la medida en que se hizo una revisión minuciosa de cada uno de los aspectos que se fueron desarrollando durante la marcha inicialmente la profesora Hermesia pues presentación del tema financiero qué recursos se habían recibido en qué se habían gastado cuánto había quedado del proceso ya después de pagar pasacalles algunos gastos operativos el agua, todo lo que se gastó se utilizó durante la marcha y pues en ese sentido no se presentó ningún inconveniente después se revisaron algunos aspectos relacionados con el pliego la necesidad que hay de hacer unos ajustes con base en los aportes y las sugerencias que se han venido recibiendo a lo largo del proceso también se revisó la parte logística y operativa se habló de la necesidad de hacer unos ajustes en los comités en razón a que algunos subcomités perdón, en los subcomités que tiene el comité en razón a que algunos son muy grandes y algunos no existen y es necesario que los articulemos que los consolidemos como es la logística se habló pues del papel importantísimo que jugó la prensa en todo este tema de la discusión de la marcha y de cómo pudiéramos digamos definir una actuación en términos de los encadenamientos de las revistas de los medios nacionales de los medios internacionales como para la próxima gesta vamos a tratar de mejorar en esos aspectos en términos de la participación ciudadana también se habló de algunos grupos que todavía están un poquito rejagados necesitamos articular mucho mejor a la población indígena articular a los gremios a los sectores productivos todos estos aspectos fueron revisados analizados básicamente fue una reunión de evaluación y se propuso hacer una de planeación el día de mañana a las 4 de la tarde a la cual pues también están cordialmente invitados como conclusión general digamos que se alcanzó el objetivo de visibilizar la problemática motivar a los chocuanos a que participemos en la gesta de la protesta que se está promoviendo vincular a algunos sectores que de alguna manera son como diferentes a la problemática entonces pienso que en general lo que era el llamado de atención a los chocuanos y la vinculación del pueblo en este querer cambiar las cosas que era como el objetivo general que cumplió y estamos pues digamos que optimistas para lo que viene ahora que está programado para el 17 en términos del paro y para el fin de semana del 7 también tenemos pensada una actividad que aún no se ha hecho pública porque solo hasta mañana la vamos a definir pero que esperamos sirva para mantener como prendida la llama y mantener la misma dinámica en relación con los requerimientos que vamos a hacerle al gobierno nacional en el marco del paro del 17 y digamos ajustados al pliego que estamos construyendo todavía ¿Algún reporte de pronto de las ciudades que se unieron a esta protesta las colonias en las diferentes ciudades y departamentos? Sí de hecho se realizaron plantones en varias ciudades en Bogotá Medellín Cali si queremos para a futuro poder mejorar un poco esa articulación hacer una digamos una comunicación más directa no solamente con esas grandes ciudades sino también en las 30 cabeceras municipales en las 29 porque pues de hecho aquí en Quibdose se va a trabajar lo del paro en cada una de las 29 cabeceras poder tener unos interlocutores ya definidos y ellos a su vez puedan mejorar la estructura operativa de cada municipio para que la participación sea más organizada y sea mejor porque pues en algunas cabeceras se hicieron en otras no esperamos que para esta nueva esta del 2017 podamos participar absolutamente todos los 30 municipios y lo que llamamos la diáspora chocuana en el resto del país y en el mundo también de una forma un poco más organizada se pueda vincular al proceso de hecho el resultado fue bueno en la medida en que se sensibilizó a la gente y muchos participaron pero esperamos que mejore un poco para lo del tema del paro Doctor Andrade al interior del comité hay alguna desunión está bien el comité la gente se ha sentado a conversar y se lo pregunto porque se nota que en las redes sociales hoy que afecta tanto y daña tantas imágenes y se manifiestan de que hay desunión que hay críticas al interior del comité bueno mira eso realmente es un es un diría yo es como un sentir de mucha gente y con diría yo con sobrada razón respecto a que tanta responsabilidad tenemos los chocuanos de lo que nos ha venido sucediendo y esa inconformidad se la han trasladado al comité sucede que el comité es una cosa y las personas que forman el comité es otra lo que cada persona en su vida pública o profesional haya hecho no le atañe al comité porque el comité hasta este momento no ha cometido ningún error ningún desfase ni se ha gastado ninguna plata entonces tenemos que dividir eso una cosa es el comité que en este momento funciona que además es una agrupación de personas que como lo dijo Jorge Salgado es de puertas abiertas ahí puede llegar el que quiera desde que tenga ganas de aportarle al departamento y otra cosa es que algunas de las personas que se acerquen o pertenezcan al comité tengan algún tipo de digamos de cuestionamiento a nivel de la sociedad lo que hemos dicho es lo de siempre el que tenga alguna denuncia que hacer contra alguien en particular hágala y hágasela en las instancias que corresponde pero no involucre al comité porque el comité no es más que un conjunto de personas que de buena fe queremos aportarle al departamento entonces para no mezclar esas cosas y para no asumir temas que no son porque están digamos distorsionando el objetivo central en este momento de hecho el comité es un comité cívico y si la sociedad civil pide determinados lineamientos pues en su momento se tendrán en cuenta y se incorporarán se incorporarán digamos las víctimas conducentes a hacer revisiones internas o juicios de yo diría de valor o de comportamiento o de personas que le han fallado al departamento pero eso será en su momento y en su lugar en su lugar pero en sí en el comité general del paro cívico pues no tiene por qué generarse como esa discusión o esa o como querer empañar un poco la imagen del comité porque hasta ahora el comité no ha cometido como comité ningún error ni se ha gastado ninguna plata ajena entonces yo pienso que esa estigmatización no es justa doctor Andrade con los buenos días esta estigmatización que usted habla estas discusiones o estos señalamientos ¿no es lo que habrían llevado a que el profesor Dillon Martínez renunciara al comité? él quiso hacerlo de hecho lo manifestó así nos dio en libertad que se hiciera un relevo en la en la en la parte directiva del comité pero los que estábamos ahí coincidimos en la idea de que eso no es necesario ni es justo es decir después de una persona o un grupo de personas hicimos un esfuerzo tan grande y logramos el objetivo de movilizar a la gente y de motivar al pueblo chocuano en relación a la protesta digamos pagar que en la siguiente reunión la persona entonces se va ¿no? se va cuando él no le ha hecho hasta el momento no le ha hecho ningún daño ni al proceso ni al comité no ha hecho más que sacrificar igual que todos los demás en función de una tarea este no es el momento él si se mostró digamos indignado molesto ofendido como cual normal no solo él también Jorge porque también de Jorge se han dicho cosas injustas que no vienen al caso en este momento porque lo que estamos es conjugando fuerzas no es para que empecemos ahora a tirarnos piedra los unos a los otros él puso a disposición de todos su hoja de vida su comportamiento y todos coincidimos en que no en que no teníamos por qué permitirle a otros que nos dividieran y entonces terminar ahora el comité de embaracados y no no se le aceptó la renuncia a ninguno de los dos y decidimos continuar con la misma estructura y tratando de avanzar y de aportarle al departamento lo que más se pueda a eso le iba a decir es decir no se le aceptó la renuncia y más bien se convenció para que no renunciara y siquiera liderando un proceso no importante como este si éramos todos como venimos con vocación de servicio que es lo que realmente nos está motivando nadie dice que no hayan cosas que hacer al interior de la sociedad chocuana pero no es precisamente en el comité donde teníamos que empezar teníamos que empezar en otros espacios que se las las situaciones son mucho más graves nadie dice que no lo hagamos lo vamos a hacer pero cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa en este momento no es y no es al interior del comité donde vamos a sanear a depurar pues el departamento de Chocó y el comité nunca ha ejecutado un proyecto nunca ha recibido plata del estado nunca se ha malgastado un dinero ajeno ¿sí? entonces es decir sanear el Chocó no es empezar por el comité y algo raro ustedes más o menos doctor Andrade tienen un cálculo de cuántas personas asistieron a esta marcha pues mira la verdad yo no soy experto en ese tema lo que si sabemos es que hay diferencias en las informaciones que dan los medios algunos calculan desde 10 mil hasta 47 mil sí o sea unos dicen 30 dicen 20 alguien dijo 47 otros digo que 10 pero yo pensaría que menos de 20 mil no fueron porque eso si uno lo ve en los videos que había muchísima gente y no solamente contando los que estuvimos en Q2 sino que también en los centros urbanos importantes del país se dio esa conglomeración de personas o aglomeración de personas y en las cabeceras municipales del departamento también entonces si sumamos todos los que asistieron a los plantones y a la marcha yo creo que si estaríamos llegando a los 40 eso es importante doctor Andrade mire a raíz de la marcha pues ha salido en el tema de la paz metió pero pues con este tema de la paz que terminado el tema de la paz pues le echarían en la mirada al chocó porque hay unas tareas que seguir y ha manifestado en venir aquí al departamento acompañado del ministro del ambiente eso como lo toma el comité como lo podemos tomar todos los chocuanos doctor Andrade pues mira de hecho cuando uno pone sobre la mesa una problemática y le está haciendo una exigencia al gobierno nacional es precisamente para que el gobierno la escuche y se discuta y se construyan las soluciones cuando es una determinación que tomará el comité si lo hacemos antes o después del paro pero el hecho de que se hagan unos eventuales acercamientos con ciertos sectores del gobierno en aras de ir construyendo alternativas de solución yo particularmente Antonio Andrade no le veo el problema pero yo no soy el que determina ni mucho menos cuál es la ruta a seguir y eso lo hace en pleno pero en la medida en que podamos ir revisando cuáles son las alternativas de solución cuáles son los soportes jurídicos sobre los cuales estamos haciendo los requerimientos cuál es la revisión de los compromisos no cumplidos de parte del gobierno nacional a través de los diferentes compres que se han emitido para beneficio del departamento del Chocó en la medida en que vayamos viendo cómo las políticas públicas se han aplicado o son inaplicables por errores de diseño que se tiene desde las políticas públicas nacionales en algunos sectores yo pienso que ir avanzando como también si tendríamos que ir avanzando y eso si es una petición que le hacemos a todo el pueblo chocuano respecto de robustecer la información de soporte de cada uno de los 10 puntos del pliego porque algunos requerimientos tienen soporte de ley tienen datos estadísticos tienen indicadores ya medidos que de pronto nosotros como comité aún no los tenemos y si alguien los tiene por favor nos los suministre cuando hablamos de centrales hidroeléctricas pues si hablamos de repotenciar la de la vuelta pero no conocemos los estudios y diseños de eventuales centrales hidroeléctricas en otros lados del departamento y el que las tenga que por favor nos diga miren yo aquí tengo esta información yo aquí tengo este soporte yo aquí tengo este dato estadístico eso si sería un buen aporte de parte de todo el que tenga información para mejorar la capacidad de negociación nuestra ante el gobierno nacional como para tener algo claro también y presentarle detalladamente al gobierno muchas situaciones del departamento porque no son solamente las vías la salud la educación son muchas cosas donde se pueden hacer en un departamento como el nuestro pero que el gobierno se ha hecho el de la vista guardia me parece a mi doctor Andrade si claro claro que si de hecho es el desarrollo integral y es el ser humano como el sujeto de derechos el que tenemos que mirar por encima de todo y nosotros somos una sociedad que ha sido víctima de un modelo económico excluyente racista neocolonialista prácticamente un modelo económico eminentemente extractivista donde no se saca no se transforma materias primas donde tenemos unas trampas de pobreza terribles como es no tener energía para transformar todos esos modelos tenemos que revisarlos y sentarnos con el gobierno para que en la perspectiva de la equidad se pueda resarcir todo este daño causado prácticamente a la sociedad afroindígena del Chocó y podamos en un tiempo récord ojalá podernos poner en un promedio nacional y cerrar las brechas que es lo que promueve o reza el plan nacional de desarrollo cerrar las brechas digamos de desigualdad existente entre el Chocó y el resto del país Doctor Andrade se seguirá hablando y se seguirá de pronto anunciando a la gente o mostrándole a la gente como tal el pliego después de que se le hagan sus ajustes y se lo pregunto porque hay mucha gente que de pronto no conoce ni tiene la menor idea de que hay un pliego de peticiones importante para el gobierno nacional si mira nosotros hoy ya sobre la base de los ajustes porque después del 20 ya llegaron documentos de la universidad de la sociedad civil de algunos actores sectoriales entonces hicimos una nueva revisión y esta mañana se emitió en PDF una versión ajustada ya no en función de la marcha sino en función del paro pero como el paro es de aquí al 17 esperamos seguirlo puliendo todavía más ya en este momento en los correos de mucha gente y la invitación es a que a todo el que le llegue el pliego en PDF reenvíelo a sus grupos a sus amigos a sus familiares a los que vienen fuera del país ¿para qué? para que las ideas surjan y se consolide de mejor manera el pliego de peticiones hay una visión que es la de poder tener un estatuto de excepción que en función de la equidad que merece este departamento en cuanto a la implementación de políticas públicas se pueda estructurar el mecanismo que nos garantice la financiación de todos los elementos contenidos en el pliego ¿sí? es decir creo que ahí vamos a poder enmarcar algunas acciones puntuales enfatizar en aspectos que tienen que ver con la flexibilización de las políticas públicas en temas como vivienda agua potable víctima educación la salud la política energética la política pública fronteriza los derechos humanos muchas de esas políticas no se les puede dar una correcta o idónea o eficiente aplicación en el departamento porque están pensadas desde Bogotá sin que aquí estén dadas las condiciones para que sean aplicables entonces necesitamos eso una visión equitativa ni siquiera igualitaria fíjate que de la marcha y en las peticiones hablamos de un trato igualitario ni siquiera debe ser igualitario debe ser equitativo para poder disminuir el rezago tan enorme que tenemos entonces todas estas ideas que surgen ayudan a fortalecer digamos la temática del reclamo y la consolidación de las alternativas que efectivamente nos garanticen que en un lazo de tiempo relativamente corto podamos tener un mejor nivel de vida y podamos pensar realmente en dejarle a las nuevas generaciones un territorio digamos consolidado asegurado con un dominio que no esté en riesgo con una autonomía del ente territorial respecto a su administración que le dé garantías a los chocuanos de que realmente nos empoderemos de los problemas y aportemos eficientemente a la solución de ellos pues doctor Andrade queremos agradecerle mucho la atención que ha tenido para con el canal RTB estamos muy al tanto de lo que pueda suceder de aquí al 17 de agosto y de pronto que cambios pueda haber y si el gobierno nacional como lo ha dicho el ministro del interior tome estos acuerdos bien bien bueno las gracias son para ustedes y la invitación a todo el pueblo chocuano a que no bajemos la guardia a que sigamos en la lucha y que a que a que tengamos fe en la causa a que seamos duros con las ideas y suaves con las personas porque no nos hace ningún beneficio el estar permanentemente atacando cuando realmente la problemática se puede comenzar a solucionar desde afuera y nosotros desde acá adentro hacer una revisión de como hacer las cosas de mejor manera y garantizar que en esa armonía avancemos muchísimas gracias doctor Andradez ahí estaba pues Antonio Andradez haciendo una evaluación del tema de este paro esta marcha próximamente para el 17 será con el paro otro de los compañeros periodistas que quiero opinar de